Una de las preguntas que escucho más frecuentemente tiene que ver con las redes sociales. ¿Tengo que estar en todas las redes sociales? Si no es así, ¿en cuáles debo estar? ¿Cómo las elijo? ¿Por dónde empiezo? Seguro que te sonarán y es que no es fácil decidirte por alguna red social. La realidad es que tendemos a querer estar en todas y eso es un error y ahora veremos el motivo. Pues bien, hoy vamos a dar respuestas a todas esas preguntas y si te quedas al final te daré un regalo. Bueno, déjame decirte que hay vida más allá de Instagram. Hoy en día parece que no hay otra red social y no es así. Existe un abanico enorme de redes sociales que podemos utilizar. Pero vamos a empezar respondiendo a las preguntas al principio del vídeo y para responder a estas preguntas te voy a contar una historia. Hola, soy Mónica Salvador y me encanta que estés aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal es el momento de hacerlo. Y ahora sí, empezamos con la historia. María es una cliente mía, tiene un negocio de creación de agendas personalizadas. Evidentemente la producción le quita mucho tiempo, ya que ella es quien las diseña y termina los detalles que las hacen diferentes. Tiene bastantes clientes pero su visibilidad online aún no es suficiente. María pretende llevar ella misma a todas sus redes sociales, ya que piensa que como ella nadie lo hará. El problema es que no tiene una única red social, está en Facebook porque todo el mundo está en Facebook. Y claro, ¿cómo no hay que gastar ella? Por supuesto en Instagram porque es una red social fundamental y también tiene que estar allí. Y como no, Pinterest, todo el mundo busca inspiración en Pinterest y sus productos son pura inspiración. Y claro, María también sabe que el vídeo es ahora fundamental en cualquier estrategia de contenido. Y no solo los Reels, sino que también se metió en YouTube. TikTok, ¿por qué no? ¿Cuántas más redes sociales mejor? Además de su página web, también tiene productos en Itzy, un marketplace donde puedes encontrar regalos, artesanía y muchas cosas. Como verás, María intentaba gestionar su negocio, su página web y seis redes sociales más. Con todo lo que conlleva esto, evidentemente María petó. Entró en crisis, hizo crash o como prefieras llamarlo. Es imposible llevar un negocio donde tú creas el producto más seis redes sociales en las cuales debes crear también contenido adaptado a cada red social en base a tu cliente objetivo. Lo que pretendes lograr con ese contenido. Así que es el momento de aprender de los errores de María. María no analizó en qué redes sociales está su público objetivo. Pensó, ¿cuántas más mejor? Así tengo más oportunidades de vender. Realmente lo único que hizo es diluir esfuerzos y no logró ningún resultado. Estaba disparando al aire con una escopeta de perdigones, pero sin darle a nada. Al final terminas agotada, sin resultados y pensando que esto de la marca en las redes sociales no funciona contigo. Ten en cuenta que debes tener claro tu público objetivo y en qué redes sociales se encuentra. Tal vez solo le bastaba con estar en Pinterest y centrar sus esfuerzos allí. Así que basado en la experiencia de María, no debes estar en todas las redes sociales ni mucho menos. Es más, te recomiendo que solo elijas una o dos, ya que tu tiempo es muy limitado y es mejor estar en pocas redes sociales, pero bien que estar en muchas sin estrategia y sin constancia. Y por supuesto, estas redes deben ser donde está tu público objetivo. No vayas a elegir LinkedIn cuando tu público objetivo es de jóvenes de 20 a 25 años, nómadas y viajeros, a los que les encanta Instagram, por ejemplo, o TikTok. Pero, ¿dónde encuentro mi público objetivo? Ahí la cuestión. Pues bien, en el caso de que vivas en España, puedes descargar una guía de uso de redes sociales que publica cada año IAB Spain. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. En este estudio, analizan las principales redes sociales, su uso, perfil de usuario. Pienso que aunque no estés en España, estos datos también te servirán de guía. Este documento se publica cada año en una versión extendida y reducida. La extendida es solo para socios de IAB Spain y la reducida la puedes descargar sin problema. ¿Qué veremos en este informe? Podemos cuantificar la evolución de la penetración de redes sociales y el perfil de usuario. Entender el conocimiento y el uso de las redes sociales tradicionales y nuevas. Evaluar el nivel de saturación de la publicidad en redes sociales y la vinculación con las marcas. Identificar cómo son percibidos los influencers y conocimiento y uso del metaverso. Y también tienen un bloque para comparar el uso de las redes sociales por distintas generaciones. Con lo cual aquí tienes una información muy valiosa para saber en qué redes sociales están tu público objetivo. Cada una tiene unas características distintas. Algunas son bastante similares, así que tendrás que analizar lo que necesitas realmente para tu negocio. Y ahora te doy 5 consejos para elegir tus redes sociales. El primero es que definas correctamente tu buyer persona e identifica en qué redes sociales se encuentra. Como segundo punto, haz una pequeña investigación por si hay alguna red social que se te escape y que sea específica de tu sector. Te pongo un ejemplo. Existe una red social de la que quizás nunca has oído hablar que se llama DeviantArt. Y se autodenomina la comunidad más grande del mundo para artistas y entusiastas del arte. Los usuarios pueden compartir fotos de sus obras de arte, descubrir el trabajo de otros artistas e interactuar con otros miembros de la comunidad. Según la plataforma, actualmente tiene más de 50 millones de usuarios registrados y más de 55 millones de visitantes únicos cada mes. Si eres un artista, quizás debas estar allí y no en Instagram. Como tercer punto, te propongo que analices el tiempo disponible para crear contenido de calidad. Si YouTube te lleva mucho tiempo, pero crees que es allí donde debes estar, puedes optar por vídeos, píldora o también por los shorts. Como cuarto punto, te propongo que pienses en el contenido que vas a crear y cómo te sientes con la idea. Imagínate que piensas que el vídeo es importante para tu estrategia, pero te pones a temblar nada más pensar en la cámara. Pues ese no es tu medio. No digo que no puedas superarlo, pero será un problema empezar por ahí. Lo mejor es que crees contenido con el que tú te sientas a gusto y cómodo haciéndolo. Y como quinto punto, mide los resultados. Todo cambia y también los clientes migran de una red social a otra. Analiza si estás obteniendo los resultados o tu rebaño se fue a otro sitio y tienes que ir a buscarlo. Y así te comento el regalo que tienes. Puedes descargar un checklist que tengo para ti en la cajita de información con estos pasos que te acabo de comentar. Y también puedes pedir un café virtual conmigo. Gracias por estar ahí y si aún no te has suscrito, hazlo y dale a la campanita para estar al día de las novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo.